Seguimos con tres maravillosas noticias de Leo Messi y es que el magnetismo del argentino genera intensas emociones incluso entre sus oponentes, incluso las estrellas de los equipos rivales lo consideran un referente. El ejemplo más reciente es Heini Mukhtar, el destacado jugador de Nashville que compitió en la final de la Leeds Cup contra el Inter Miami. Durante el enfrentamiento del pasado sábado todas las miradas futbolísticas convergieron en Messi y Mukhtar, los dos protagonistas principales. Si bien no hace falta explicar la fascinación que Leo despierta, lo mismo ocurre con el alemán de ascendencia sudanesa. Este último fue aclamado como el mejor jugador de la MLS en 2022 y ha sido el máximo goleador en las últimas dos temporadas. A pesar de su prominencia, Heini sigue siendo un devoto apasionado del fútbol y en consecuencia de Lionel Messi en las últimas horas lo ha dejado en evidencia al modificar su foto de perfil en Instagram reemplazándola por una imagen de un cálido abrazo con el talentoso futbolista Rosarino. Esto automáticamente ha generado envidia entre sus seguidores. El resultado del partido de la Leeds Cup pasó a un segundo plano ya que el futbolista de Nashville no dejó escapar la oportunidad de asegurarse un recuerdo perdurable al lado de una estrella global como es el caso de Messi. Para agregar, el abrazo parece transmitir profundos sentimientos llegando al punto en que Leo aparece con los ojos cerrados en la imagen. Recientemente las redes sociales también han presenciado otro gesto significativo hacia el propio argentino, esta vez por parte de otro destacado futbolista Ángel Di María. El miércoles pasado se cumplieron 15 años de la victoria de la selección argentina en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, donde vencieron a Nigeria 1-0 con un asombroso gol de Di María asistido por Lionel Messi. Di María compartió un post en sus redes sociales para conmemorar este hito histórico seleccionando dos fotos junto al propio Messi, una de los Juegos Olímpicos y otra del Mundial de Qatar 2022, ambas mostrando la misma celebración. Todo sigue igual, esto fue lo que escribió el jugador actualmente del Benfica en su historia de Instagram, la cual fue compartida por el propio Leo Messi. Otra publicación que se ha hecho viral en este caso, un vídeo en plataformas digitales, muestra los momentos previos al gol de Messi en la final de la Leagues Cup contra Nashville. Días después del partido este vídeo emergió en las redes, revelando los instantes previos del magnífico disparo del número 10. Messi camina, observa, se desplaza de un lado a otro, se coloca en una posición específica y parece desconectado del juego hasta que en un instante acelera y como dijo en su día Guardiola, en su momento ataca. Esto recuerda las palabras de Pep cuando se le preguntó por qué Messi no corre como los demás. Su respuesta fue la siguiente, Messi está observando, está caminando, camina por ahí, es lo que más me gusta, no está fuera del juego, está involucrado. Mueve la cabeza, derecha, izquierda, 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 derecha, sabe exactamente lo que va a pasar, pero su cabeza siempre está ahí, así de un lado al otro, siempre se está moviendo. No está corriendo, pero siempre está mirando lo que pasa, huele los puntos débiles de la línea defensiva. Después de 5 o 10 minutos tiene el mapa en los ojos, en su cerebro, para saber exactamente cuál es el espacio y cuál es el panorama. Es como estar en la jungla y tener que sobrevivir y él sabe que si se mueve aquí y allá tendrá más espacio para atacar. Bien, vamos con dos noticias importantes sobre Messi y es que por un lado este miércoles el técnico del Inter Miami Gerardo Martino expresó su inquietud acerca de la carga física que sus jugadores están soportando en estos últimos partidos. Esta declaración fue emitida en conferencia de prensa que siguió a la victoria épica del Inter de Miami en Cincinnati, la cual aseguró el pase a la final de la US Open Cup. El técnico argentino comentó que tanto Messi como otros integrantes del equipo están experimentando una significativa sobrecarga física. Adicionalmente al número de partidos, es necesario considerar que tres de esos enfrentamientos se definieron mediante penales y que el partido en Cincinnati también incluyó tiempo extra. Las prórrogas no estaban contempladas, recordemos, en la Lix Cup. A pesar del desgaste evidente, el entrenador argentino no abandona sus esperanzas. Comentó lo siguiente el Tata, si hay una palabra que define estas últimas semanas es intensidad, genera ilusión. En muchos partidos nos hemos puesto delante más por carácter que por juego y por tener al mejor del mundo con nosotros. Sigo manteniendo las expectativas que teníamos en cada uno de los desafíos. Quiero seguir pasando fases de la manera que podamos. Me gustaría que en el futuro el equipo pueda jugar mejor, pero es difícil cuando no se puede entrenar, sino que hay que descansar. Así lo explicó como decimos el técnico argentino. Para el Inter Miami la actividad no se detiene ya que se avecinan tres partidos consecutivos en un lapso de tan solo 10 días. Siendo el primero de ellos este sábado ante los Red Bulls de Nueva York. Al respecto Tata comentó, lo que pasa es que es muy difícil diseñar un equipo definitivo jugando cada tres o cuatro días en distintas competencias. Lo del sábado, si queremos tener alguna aspiración tenemos que conseguir algún punto. Ahora estaban cansados y hay que recuperarles. Y ahora vamos con unas declaraciones de Leo Messi que han dado mucho que hablar en redes sociales sobre su futura retirada. El argentino comentó, todavía no pienso en ella, te soy sincero, a mí me gusta jugar, disfruto de estar con una pelota dentro de la cancha de competir, los entrenamientos. No sé cuánto más voy a jugar, pero creo que intentaré aprovechar hasta que pueda. Ahora mismo Messi solo piensa en disfrutar y al respecto comentó, creo que para el después hay tiempo de pensar, de analizar y elegir. Hoy lo más importante es disfrutar de lo que queda, sea lo que sea, puede ser poco o mucho, disfrutar al máximo como lo estoy haciendo en este momento. Disfrutar de cada momento, sobre todo porque esto ya no vuelve y después no quiero arrepentirme de nada. Admite que sus dos últimas temporadas en el Paris Saint Germain fueron desafiantes y agradece a la selección argentina por permitirle desconectar de la rutina que tenía en la capital francesa. Lo dijo así, mi felicidad siempre fue jugar al fútbol y poder divertirme, hoy lo puedo seguir haciendo acá, que era uno de los motivos por los que fue esa decisión, volver a disfrutar de lo que había perdido un poco. Mis escapadas a la selección eran mis momentos más felices porque disfrutaba del lugar en el que estaba, de mis compañeros y quería llegar acá para encontrar lo mismo, gracias a Dios lo encontré. Así lo comentó Messi. Leo Messi continúa su racha de victorias en Miami, en su octavo enfrentamiento con el Inter logró nuevamente un triunfo, esta vez durante la serie de tiros desde el punto de penalti después de rescatar un marcador adverso de dos goles a uno en el minuto 97. A pesar de estar en desventaja, Leo realizó una asistencia sorprendente que resultó en el gol de Campana, empatando así el marcador y dejando el 2-2 definitivo al final de los primeros 90 minutos. Posteriormente su equipo se impuso en la tanda de penaltis, terminando con un empate a 3 al final de la prórroga. Después Messi también anotó su tiro de penalti en la tanda. El Inter accederá por tanto a su segunda final durante la era Messi, tras haber obtenido el título de la Leagues Cup el sábado pasado, un hecho verdaderamente asombroso. La época marcada por Messi sigue intacta en Miami, habiendo anotado 10 goles en 8 partidos sin experimentar derrotas. Aunque el desempeño del equipo fue discreto, Messi emergió cuando más el equipo le necesitaba en un encuentro donde el Cincinnati tuvo la oportunidad de ganar. Recordemos que en la tabla de la MLS actual el Inter de Miami está último y por el contrario el Cincinnati figura como uno de los conjuntos más destacados de la MLS. En el primer lugar de la conferencia este, un nuevo milagro de Leo Messi en Miami. Y las reacciones a este último partidazo de Leo Messi con dos asistencias no se han hecho esperar en redes sociales. Aquí podemos ver a Mesismo como deja este tuit, la asistencia de Messi en el último minuto del partido. Nada más que agregar con un vídeo de la jugada final y las reacciones de los usuarios. Aquí este comenta si no te gusta Leo, no te gusta el fútbol. Aunque hay usuarios que tampoco están de acuerdo con dicha publicación. Cállate trola dice hombre horrible con su debida respuesta, llora Penaldo Lover. Aquí la gusneta dice hace lo que quiere el tipo, hacer fácil lo difícil, que genio. Comenta este otro usuario, Messi es fútbol. Así lo resume NH. Tony por su parte deja este mensaje, le pegó a la bocha como si fuera a despejar y se la puso en la cabeza. Solo él, aquí Juani, comenta cómo se la va a poner así como si nada en la cabeza al compañero. Está completamente enfermo. Fers dice todo arreglado. Messi tiene un chip para dar esas asistencias. Aquí Penaldísimo dice, Dios mío, esa visión no la tiene ni Xavi en su icono Super Prime. Jean-Pierre comenta el jugador más talentoso de la historia. Se le notaba físicamente agotado y saca ese pase. Solo él, Frankat, por su parte deja este mensaje y pensar que los mexicanos lo discuten. Dicen que lo ayudan, jaja. Dos pelotas a la cabeza de Campana puso. Austro, por su parte, deja esta reflexión. ¿Cómo lo vamos a extrañar? No veremos nada igual en décadas. Está loco el de Rosario. Elegimos bien, sí, pero ahora seremos los que más suframos cuando el loco este deje de jugar. Y aquí Zayt dice, la pelota sigue la dirección que él quiere. Es una locura. Ojo a esta noticia porque el encuentro del Inter de Miami de este próximo sábado marca el inicio de la temporada regular en la competición de la MLS, la Major League Soccer, para Messi. Y la demanda para verlo está elevando los costos de las entradas en proporciones de casi un 1000% por encima de lo convencional para los Red Bulls de Nueva York. Vivichich, el vendedor de boletos, comunicó que el valor promedio de las entradas para el partido de este fin de semana se sitúa en torno a los 483 dólares americanos. Esta cifra contrasta significativamente con los usuales 46 dólares requeridos para adquirir un boleto para el equipo de la MLS que juega en Harrison, Nueva Jersey, a unos 30 minutos de Manhattan. Una búsqueda en Vivichich exhibe asientos con precios que alcanzan los 3.600 dólares americanos para asientos de primera fila. Si bien para acceder a ellos es necesario comprar cuatro asientos en conjunto, totalizando una suma cercana a los 15.000 dólares, naturalmente también se encuentran disponibles opciones más económicas, con algunos asientos a 345 dólares. Según un portavoz de Vivichich, para los Red Bulls de Nueva York la participación de Messi marca la entrada más costosa en más de una década. El segundo partido con el costo de entrada más elevado fue un partido amistoso con el FC Barcelona en julio de 2022 en el que las entradas rondaban los 270 dólares. Desde la llegada de Messi a la competencia estadounidense, los precios de los partidos de la MLS en los que participa han experimentado un alza significativa. Además, su llegada a Estados Unidos el mes anterior ha coincidido con un periodo de gran éxito. Durante el fin de semana pasado lideró al Inter Miami hacia la victoria de la Leeds Cup.